Varios heridos en un tiroteo en un centro comercial de la localidad de Bogotosa, en Wisconsin. El alcalde de la población, Dennis McBride, no confirmó el número de heridos, pero aseguró en un comunicado que ninguno se encuentra en situación de que su vida corra peligro. McBride indicó además que unos 75 agentes de policía de varias ciudades cercanas acudieron al centro comercial My Fire Mall, donde se produjo el incidente, pero el sospechoso no ha sido detenido. En la investigación coopera también la División de la Policía Federal FBI de Milwaukee, a cuyas afueras está Wauwatosa. Según testigos citados por los medios locales, durante el tiroteo se escucharon entre 8 y 12 disparos y tras la llegada de los equipos de emergencia, unas cinco personas fueron sacadas en camilla del centro comercial. Ese mismo centro comercial fue escenario en febrero de un tiroteo en el que un agencia de Wauwatosa, Josep Benzá, mató de un disparo al joven negro de 17 años al Bencou cuando presuntamente huía de la policía.